Hola a todos, Hire fue secuestrada por la ex novia de Nien. Orun pensó que Hire se había escapado al principio. Estaba muy enfadada con él. Incluso estaba enojado consigo mismo. Sin embargo cuando supo la verdad más tarde se arrepintió mucho. El hombre hizo una videollamada de Orun y vio la muerte de Hire. ¿Crees que Orun podrá salvar a Hire? No olvides escribir en los comentarios. Creo que Hire se salvará. Orun hará que sus hombres localicen al hombre. Entonces incluso el amigo de Nien puede matar al médico. Espero me gusta y comentarios de todos los amantes de Hire y Orun. No olvides suscribirte a mi canal. Adiós.